¿Tú sabes lo que es el PMI? ¿Puedo decir que es el PMI? Sí, porque estos programas, como NACA, no tienen PMI. Le explico, el PMI es un seguro que el banco le exige que usted tenga para proteger al banco. Exacto. Usted lo paga, no lo beneficia a usted para nada, beneficia al banco. Pero claro está, como el banco le está prestando el dinero para usted tener su casa, el banco tiene derecho a pedirle a usted que pague por ese seguro para protegerlo a él. Y es un seguro de unos 100, sobre 125 hasta 200 dólares adicionales, mensuales, que te suben a tu pago de tu casa. Exactamente. Y banco este, perdón, NACA, no lo tiene. Para que sepas cuando vayas a buscar, que es una de las cosas importantes que tiene, que si vas a ver lo que es el mortgage y tienes que pagar 800 más 200 de seguro, el PMI no lo incluye, el FCA lo incluye, y algunos que otros. Hay formas de deshacerse de ese PMI después de cierto tiempo, que en eso hablaremos en otra ocasión, para aquellos que han comprado, cómo y cuándo pedir que le quiten el PMI. Si te gusta este video, si te gusta la información, dale like, compártela y déjales saber a las demás personas lo que está pasando. Gracias por ver el video.